Hola muy buenos amigos y amigas de youtube soy Kyosete Gaming y nada ya estamos aquí en la segunda parte de Homershaw Game y nada nos habíamos quedado aquí bloqueados un poquito y nada se ve que me falta encontrar algún objeto para poder continuar y tiene que estar en algún sitio me falta por investigar como ya sabéis los que habéis visto el primer vídeo la tienda de Apu, la iglesia y la tienda de donuts pero algún objeto me falta con la señora de los gatos no puedo andar ah mira que hay algo esto que es ah un balón un balón entonces con el balón a Maradona donde estaba la tienda de Apu si yo le doy el balón a Maradona vale perfecto si que me deja y ahora que me haría una demostración de un tiro libre vamos a ver con mucho gusto lo haría pero estoy que me muero de sed y en este estado podría hacer una buena demostración lo siento ah bueno pero tengo lo podré dar el agua toma este vaso de agua fresca y pura de Springfield para que te refresque Diego ah pues sí que ha funcionado eso estuvo muy refrescante gracias ahora que ya te refrescaste me haríais la demostración del tiro libre claro que sí che ya mismo hago la demostración como sabéis aquí en valencia también se dice mucho che como en argentina incluso el club de fútbol de aquí del valencia club de fútbol le llaman el club che bueno snake se ha ido a la mierda vale y ahora que como entro aquí excelente tiro gracias che vale ahora sí podemos entrar vale hola pues déjame decirte que fui yo una pieza fundamental en la derrota del malvado snake muchas gracias homer tu gran valor merece una gran precio dinero contante y sonante no homer algo mucho mejor oro y joyas no homer una flauta india que perteneció a mi abuelo sati tendrás el honor de recibirla y usarla su música para alegrarte así como muchas gracias por la desilusión vale ya tenemos la flauta y con la flauta ahora podremos hacer que una serpiente vamos a ver si podemos coger algo no tan rápido joven antes de agarrar tienes que pagar los productos bueno pues me tengo un duro todavía no agarrado luego lo he pagado los tiempos han cambiado homer las crisis mundiales están muy terribles está bien está bien jugaremos con tus cochinas reglas mercantilísticas a este que le puedo coger algo se ha llevado a snake entonces no puedo coger nada si no tengo dinero bueno pues no tengo dinero aquí de momento no podemos hacer nada vamos a ir hacia la iglesia y si le doy a ver vamos a andar por aquí a ver si le doy a la señora de los gatos no quiere snake la flauta tampoco tirachinas tampoco el puerco el didante santa claus tampoco para subir arriba a ver esto aquí a ver si recuerda la melodía encantadores de serpientes nos parece que funciona y ahora supongo que si podemos agarrar está muy alto vale bueno travieso y ahora ciclo el momento de dar escarmiento al mar mono malcriado toma ya lo hemos enganchado bajamos padre alegría le quité el frasco de agua bendita al mono travieso y he venido a devolvérsela no es necesario homer prefiero obsequiártela algo me dice que la vas a necesitar más que nosotros como sabe eso es que ya sale la trama de esta aventura puede leerla sin que vienen los chicos de inca games y créeme que la vas a necesitar vale bueno supongo que habrá que necesitar el agua bendita para derrotar a flanders lo siento homer si hago esto le quitaría emoción al juego además las reglas de inca games prohíben a los personajes del juego ayudar los chicos de inca games me caen gorda ellos mismos se lo dicen todo vale pues yo creo que podemos ir a casa y tirarle el agua bendita a flanders ah no me deja no me deja otra vez nos vamos para el infierno así que nada otra vez me ha matado si lleno el globo con agua bendita y se lo tiro con el tirachinas se podrá no se podrá vale volver al juego si yo cojo el agua vale perfecto y si yo cojo el tirachinas nada el tirachinas no me deja ahora si pues había que lanzárselo solo eso fue efectivo vale pues ya tenemos a flanders vamos a hablar con el hola flanders que tal bien ven vecini dijillo te acabo de liberar de tu yo malévolo carambolas muchas gracias vecini dijillo ahora podré hacer las cosas que me gustan más como que cosas flanders como por ejemplo leer mi catálogo de jardinería o ver el pantal del clima va que ñoño y ya está no hacemos nada más con él préstame plata chispa vecini no lo sé la última vez me prometiste pagarme a tiempo y todavía no lo hazas me entristece que mientas flanders la última vez prometí pagarte ah no prometí no pagarte y cuando me pagarías este préstamo de dinero el 30 de febrero sin falta flanders este ventillo mi buen mecinillo así da gusto prestar dinero como ya sabéis que 30 de febrero no existe o sea que le ha vuelto a engañar bueno pero ahora ya tenemos dinero y al tener dinero podemos comprar en la tienda de APU así que vamos a entrar y vamos a darle el dinero a APU pues nos ha dicho que se teníamos que dar antes quiero llevar algunas cosas para variar traigo dinero pues este dinero nos alcanza para llevar muchos productos vale no te preocupes sólo llevaré todo digamos algo vamos a coger esto la máscara la escoba que no sepa que nos valdrá la cesta y de aquí ya no se puede coger nada más vale pues entonces la tienda de APU ya lo hemos hecho perfecto y sólo nos queda esto que hay que ponerlos más fuertes que supongo que tendrá que ver algo con el gimnasio la iglesia lo hemos hecho el bar de Mou lo hemos hecho la estatua de Springfield también la cervecería Duff también nos falta la casa la casa vale 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 hay que eliminar a las cuñadas y para eliminar a las cuñadas ahora tengo una máscara si yo me pongo usar la máscara y la cerveza les doy la cerveza ahora esperan por brujas par de brujas ese es el vicio de Homer con esta cantidad de cerveza seguro que nos levantan en 3 días y cuando nos hagan tendrán semejante dolor de cabeza jejeje perfecto se ha desbloqueado el gimnasio y aquí tenemos una figurilla un mini Yoda vale no se puede coger nada más lo podemos coger no creo que tenga nada de valor vale bueno pues vamos a ir al gimnasio y a ver que pasa Mike Tyson vamos a hablar con él buenas tardes señor portero que quieres quisiera entrar al gimnasio es usted miembro del gimnasio por supuesto que si no se nota tiene 5 segundos para demostrarme que es miembro del gimnasio ah vale se va con esto señor portero aquí le entrego mi credencial de ad soy Dag el símbolo de la compañía Dag voy a verificar su identidad un momento por favor miembro del gimnasio Dag jeje la verdad es que no se parece mucho así que intentando suplantar a Dagman toma ostión ah vale claro me tengo que disfrazar como él para eso tengo las gafas vale 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 fallo mía pongo las gafas pongo la gorra y ahora sí vamos a entrar al gimnasio buenas tardes señor portero que quieres quiero entrar al gimnasio por supuesto que si no se nota vale vamos a dar la credencial verificar un momento vale ahora sí que se aparecerá un poquito más jeje boom últimamente han guardado mucho señor Dagman creo que necesita usar el gimnasio con urgencia vale puede pasar muchas gracias ahora que ya llegó alguien aprovecharé para tomar una sista el problema es que está tan cansado que ya se ha quedado dormido ya no necesitar el disfraz vale pongámonos para adentro porque como se despiertas ya te va a pegar otra hostia una pesa coger ah pero solo puedo no me la puedo llevar no me la puedo llevar y qué hago con esto hostia se ha hecho cuadrado y aquí no se puede hacer nada más ah vale ahora que estoy fuerte podré ir a los de la tienda de donuts ¿no? no en principio creo que sí ha dicho que tenía que estar más fuerte vale pues me ha matado también la dona es muy pesada necesitarás mucha fuerza para detenerla pues ya estoy fuerte que más necesito que más necesito más fuerza más fuerza no tengo ni idea tendré que ir a otra del gimnasio ¿qué me falta hacer aquí el gimnasio? ya no necesito ya no es necesario o sea que ya soy fuerte puede ser fuerte porque no puedo a ver ah vale tenía que darle con el ratón menos mal que los músculos me dieron fuerza a cesárea vale y ahora que entro está atascado no consigo moverla uy y ahora me tengo que hacerla ahora se la come y vuelve a sustituir vamos ahora sí puedo entrar entonces lo entiendo a ver entrar y aquí que cogemos aquí hay algo a ver que nos da un bote de pintura un bote de pintura ¿para qué? no hay nada más no hay nada más aquí ya está todo también bote de pintura entonces se ha desbloqueado todo pues vamos a ir a casa del retiro a ver que hay por aquí no hay algún objeto aquí hay un objeto ahí va una pala que le hemos quitado al viejo y para hacer la pala no tengo ni idea para que sí, mira para que le ha dado el padre vamos a ver vamos a despertarlo a hablar con él ¡Papá! casi le ha dado un ataque ¿qué? ¿qué pasa, hijo? ¿por qué duermes tanto? ¿no tienes nada mejor que hacer? hijo, porque como siempre te veo comiendo no tienes nada mejor que hacer eso me pasa por molestarlo vamos a molestarlo otra vez ¡Papá! al final le va a dar un ataque ya verás ¿qué pasa, hijo? te ves de excelente forma y tus dientes están relucientes gracias, hijo tú siempre tan cortes y dime, papá ¿todavía usas la misma dentadura de siempre? claro, hijo, aquí la tengo mira prometo de volverte algún día y para qué queremos nosotros la dentadura jajaja aquí se puede hacer algo más ni hablar ese estado podría reaccionar violentamente está furioso vale, aquí no hay nada más vale, y aquí ¿esto qué es? ¿qué tenemos aquí? ¿esto qué es? ¿una pata de conejo? ¿una pata de conejo? que no sé para qué es pero bueno bueno, entonces vamos a investigar otro sitio el gimnasio ya está vamos a ir a la planta nuclear mira, Lenny vamos a hablar con Lenny hola, hola Homer hola Homer ¿ahora eres portero? sí Homer el despiadado de Vars me degradó porque instale mal algunas conexiones del cuarzo de control de la planta me parece injusto un error lo comete cualquiera llamar y además errar es de humano sí Homer pero tú y yo somos demasiado humanos siempre están cagando bueno, eso sí ¿qué más? bueno, ¿ya querés portero? ¿puedes abrir la reja? lo siento Homer tengo órdenes expresas de no dejar entrar a nadie pero nadie se va a enterar de que abriste la reja lo siento Homer no quiero poner mi trabajo otra vez entiendo ¿qué tengo que hacer aquí? hola Lenny, hola Homer ¿por qué estás triste? últimamente la suerte he ido mal en peor no sé qué hacer para cambiar mi suerte que he desdichado solo tranquilo amigo, la suerte cambia cuando menos los pegas pues parece que en mi caso tendré mala suerte toda mi vida eh, la pata de conejo dicen que esto da suerte sí Lenny, quiero exigirte esta pata de conejo como muestra de amistad cielo santo, justo lo que necesitaba estoy seguro que mi suerte cambiará a partir de hoy gracias Homer ¿cómo puedo agradecerte? pues dejándome entrar claro claro, joder puedo negarte la pata estoy seguro que nada más lo va a bajar vale vale pues vamos a entrar coger no creo que pueda abrirlo los cilindres están forzamente sellados y si lo abro con con la OZ con la OZ no se puede pues entonces aquí no hay nada para coger y aquí hay un botón podemos subir nuestro panel de mandos del trabajo mira aquí hay una llave que igual es para abrir el cilindro ese sí un botón rojo vamos a ver ¿estás seguro que quieres presionar el botón rojo? sí ¿por qué no? ¿por qué pregunto? claro, presionarlo es un defensivo del sitio rojo no podría pasar, ya veremos es que desde niño me enseñan a tener cuidado con los botones rojos y más el botón está en un tablero nuclear es una leyenda surmana que caece en todo fundamento presionalo vamos a ver también confiaré lo que dices ahora mismo lo presionaré no presionar a tomar por saco sprintfield otra vez nos han matado solo a ti se te ocurre presionar los botones que dicen no presionar vale, entonces el botón rojo no hay que presionarlo y no hay nada más por aquí que se puede apretar el extintor esto sí, ¿esto qué es? ¡ah, vale! para abrirlo vale, pues vamos vamos a ver lo que nos ha dado una barra, la cogemos tiene un color verde bien bonito qué curioso, jugaría que mi mano se está poniendo verde también o no, otra vez no esto se está poniendo feo vale, pues creo que nos han vuelto a matar otra vez en el juego agarrar material detectivo con las manos no es muy inteligente que digamos vale, pues hay que coger algo para poder agarrarlo y... aunque lo agarro con el cerdo nada, con esto no puedo vamos a ir a investigar otra parte vamos a estar de un policial y vamos a entrar aquí no hay nada jefe corgory uy, otra vez me ha matado y ahora hay que hacer aquí el jefe corgory suele tener pesadillas que se trata de despertarlo de una manera más segura con la flauta con la flauta con la flauta no y aquí no hay nada y como lo... como lo despierto con la dentadura con el cerdo con el cerdo no se como despertarlo bueno, luego volveremos aquí a ver como podemos despertarlo de una manera más segura vamos a ver, vamos a ver que nos faltaba vamos al estudio de Krusty el hombre abejorro vamos a hablar con él a ver, buenas tardes qué onda cachorro está disfrazado usted de abeja no que va, soy una abeja gigante que se metió en esta casita para tomar una chiste y de paso volver con los transeúntes ok, gracias por la aclaración buenas tardes me permite el ingreso no puedo dejar pasar a nadie que este está enseñando sus trucos pero necesito entrar porque estoy buscando mi familia que está secuestrado por payaso psicópata me convocé de tu problema pero no puedo, lo siento ok, entiendo teníamos por aquí el payaso de Krusty buenas tardes encontré el mono de Krusty y me va a devolverlo me encontró Mr. Tim Lee no sabe el favor que me hace consult casualmente escapó por mi descuido ahora si me dejará entrar supongo ahora puede devolverse a Krusty y no me castigará como puedo agradecerle a mi amigo dejándome entrar claro vale, pues nada, nos deja entrar pues vamos a entrar, a ver y que hay que hacer guay otra vez nos ha matado continuando con las bromas pues nada, aquí hay que hacer algo vale, esto creo que lo había leído en una parte Krusty hace bromas muy pesadas hagámosle una a él también vale, han dicho que uniendo dos objetos la dentadura y el ayudante vale y ahora con el perro se lo lanzamos a Krusty vale, pues si tenía razón el suscriptor cuando me quedé enganchado en esta parte y ahora que? que hago aquí? se le doy a la palanca ah, lo dejas salir gracias, joven no soportaba la estructura de Krusty como podré lograr hacerle? cualquier objeto que tenga me será útil tengo que encontrar a mi familia en cuanto antes claro, solo tengo dos te regalo a ambos, gracias me da el hueso y lo otro que ha sido? eso que es? la flauta del patiño me da el patiño ah, con la flauta igual puedo puedo despertar a al policía donde estaba la comisaría estación policial vale, era esto yo pensaba que era con la flauta esta pero no era con esto vale, ya lo he despertado y ahora que? y ahora? si que nos deja entrar vale, vamos a hablar con el hola jefe gorgor hola homer ¿me puedes rescatar a mi familia? te ayudaría homer pero tengo demasiado trabajo con el encargo de y está todo el día durmiendo el tío cuál es el encargo? debo apresar a los delincuentes que acecha ah, vale, tenemos a a Snape pues lo damos atrapé a Snape es una buena noticia homer tiempo que queríamos atrapar a ese rufián el alcalde se pondrá contento matémoslo en el calabozo vale cerramos la ya encerré a Snape pero se rompió la llave la han cerrado dentro pero homer tras otra zeta conmigo dentro venganza toma paliza que le está pegando a Snape un error lo comete cualquiera vale teléfono la pecera sí, el teléfono ¿a quién voy a llamar? la bola del globo coger está cerrada y aquí ya no se puede coger nada más o sea que esta zona ya la tenemos hecha también bueno, vamos a ver vamos a hablar vamos al lago ¿esto qué es? vamos a hablar ¿alguna vez ha visto algún monstruo marino? jajaja bueno, por supuesto, ni rollizo amigo se está cerrando con el gran capitán McAllister he sido testigo de la ira de la sardina prehistórica incluso que has enfrentado cuerpo a cuerpo Eso suena como un monstruo temible y como un delfioso peritivo. Necesito que me lleve a la otra orilla. Mi familia está en peligro, no ha sido muy la otra orilla. Con gusto lo haría, pero la preocupación no me deja hacer nada. Mi pececito se perdió hace unos días y no logro encontrarlo. Veré qué puedo hacer. Vale. Tenemos una pecera. En la pecera donde la ha suelto. Pues sí, la ha sueltado aquí adelante. La pecera tiene ahora agua de mar. ¿Y qué hago? ¿Con la red? Parece que sí. Atrapamos al pez del capitán. Ah, vale, ya lo tenemos aquí en la pecera. Pues lo damos. Creo que este pez es suyo, capitán. Por los siete moluscos de los siete mares. Es mi pececito. Está bien mi marinero. Hoy llevaré la otra orilla. Vale. Muchas gracias, capitán McAllister. Por nada, joven. Buena suerte. Aquí hay objetos que aún no he utilizado. Así que si no he utilizado, me faltarán por hacer cosas. Cosas. Este ya lo había hecho todo, creo. Pero me faltan muchas cosas. Hay sitios donde no he ido aún. ¿Dónde no he ido? La planta nuclear sí. Gimnasio sí. Glesias sí. Cervecería. A la tienda de cómics no he ido. Vale. Y la Denver. ¿Por dónde vamos a entrar? Y vamos a hablar. A ver qué nos cuenta este. Buenas tardes, señor vendedor de cómics. Le puedo decir Flash. Señor vendedor de cómics está bien. ¿Qué desea? ¿Siempre está disfrazado de Flash? No, no siempre. Ah, ya decía yo. Me saco el disfraz de Flash para ponerme el de Superman. Y me saco el de Superman para ponerme el de Damm. Y me saco el de Damm para... Ok, ok, ya entendí. Vale. ¿Podría usar su baño? Ok, pero no sirve nada. He perdido varias cosas por prestar el baño. Gracias por los acostumbres. Vale, vamos al baño, ya que nos deja pasar. Una araña. No la puedo tocar. ¿Y qué hago? ¿Esto qué es? De aquí no se puede coger nada. Aquí hay una araña que se puede hacer algo, pero no se lo que es. Ah, bueno, digamos, como este es un friki de los cómics, si yo le doy esto al vendedor, me podrá dar algo, digo yo. ¿Está usted interesado en un muñeco de yodo? Muy bien. ¿En muy buen estado? Por supuesto que es el único primer muñeco parlante que hicieron de yodo. ¿El muñeco habla? Eso lo quiero ver. A la orden. El poder del lado oscuro tentador es. El miedo es el camino al lado oscuro. Difícil misión es, pero imposible no. Adelgazar los obesos deben. Increíble, lo quiero. ¿Qué deseas a cambio? ¿Qué tal un disfraz? He hecho todo el disfraz del hombre araña. Bueno, esto igual tiene que ver algo con la araña, que hay un cuarto baño. Vale. Pues que me lo den. Y ahora, ¿qué hago? ¿Me pongo el disfraz yo? No puedo. Cerdo araña. Es solo de la película. Vamos a ponerle... Ya tenemos el cerdo araña. Y ahora podremos hacer algo con esto. Sí, parece que sí. Parece que sí. La ha picado. Creo que el polvo se ve un poco diferente. El gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vale. Bueno, pues entonces aquí... Si no hay ningún objeto más... Ya lo hemos hecho todo. Nos falta coger... Lo que había en la central nuclear. Y... Nos falta... Lo de la loca esta. Si le doy al cerdo este ahora... Y es que el gato no lo quiere. Disculpe, si no me gusta decirle al gatito como regalo. El gatito no lo quiere. Pues bueno chicos, mientras investigo... Vamos a dejar este capítulo, el segundo capítulo. Y pasaremos al tercero. No creo que ya quede mucho. Así que nada, como siempre digo... Si os ha gustado este vídeo... Dadle un buen like. Compartir. Suscribiros. Y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!